Google trabaja en Android Q, la nueva versión de su sistema operativo móvil en el que ha introducido un soporte para una nueva función que permite detectar la intensidad con la que el usuario presiona la pantalla del smartphone. La nueva característica, conocida como Deep Touch, se ha incluido en la documentación de Android Q dirigida a desarrolladores de software donde se describe que el usuario presiona intencionalmente la pantalla más fuerte para activarla, aunque no se explica cómo se accede a la información de presión. De esta manera, al presionar la pantalla con mayor fuerza el sistema de presión permitiría acceder algunas de las funciones de Android a las que actualmente se accede pulsando durante más tiempo. El soporte para la intensidad de presión haría su entrada al sistema Android por primera vez con Android Q, pero ya se ha utilizado antes en otros sistemas operativos como iOS, mediante la función 3D Touch que llegó en el iPhone 6S.